...de año, relicario de mi juventud, un cariño feliz yo añoraba, y ese sueño mi amor eres tú. Cuántas veces añoraba un cariño, ser esclava de tu cielo azul, que hoy yo sé lo que cuesta un cariño, y no puedo con mi esclavitud. Quisiera amarte menos, no verte más quisiera, sacarte de esta hoguera, que no puedo resistir, con todo este cariño, que no me da descanso, y se la va tanto, lejos no sé vivir. Quisiera amarte menos, porque esto ya no es vida, mi vida está perdida de tanto quererte, no sé si necesito tenerte o perderte, yo sé que te he querido, más de lo que he podido, quisiera amarte menos, buscando el olvido, y en vez de amarte menos, te quiero mucho más.